¡Venga! ¡Dame tiempo y te lo llevo ya! En Cádiz yo no nací y quiero llevarme de aquí todo pa' mí los carnavales y ya empecé mi misión. ¿Quién te crees que se llevó? El gorro Martínez Are y como cantándolo soy un derroche me llevé a dos gaditanos una noche. Que llegan bien a los picos y como son chiquetitos caben detrás de mi coche. ¿Qué pasa amigo? Si hasta en la bella Italia pido siempre pa' llevado, eh. Me quiero llevar un premio Nerfaya porque estoy enfermo con ese escenario. Me he llevado, como dice Cacana, un carajo como el de Macario. Que lo que esto es carnaval y si se dan como una babucha no es pa' que aprenda nada más. Que los tópicos se rompen y que nadie me critique. Que yo me pintaré dos coloretes aunque tenga que hacerlo con tipe. Si no le cantara a Cadi esto no tendría razón. Tienes mi amistad y de toda mi provincia lo puedo garantizar. Se atarca Cacana y el Willy Lobo se han ido a Sevilla. Mira que en tu cielo el rollo que nadie perdió su silla. Que siempre hubo pasa pero a mi vengo a tu casa con respeto y dignidad. Porque tú me enamoraste. Que voy a llevarte si te lo doy todo cada carnaval.